Queremos mostrar nuestra preocupación por la gestión ineficaz de socialistas y nacionalistas que gobiernan tanto el Ayuntamiento como la Generalitat. Nos referimos en concreto al caos que se está produciendo para todas las familias de Castellón en la tramitación del programa Charcha y Ibres. Y es que la incapacidad en la gestión y la improvisación la están pagando los ciudadanos.